o 5 o 5 creo a un juego 5 el juego 5 y me digo supe como la del goto y de las estrellas porque ya tiene nota ya bueno es una señal para rapearles van a ver a la media más gozo ese cabezón saca su tiny no lo que me quiere matar todo está por la agua porque va a comprar 20 infusiones 3 briser con chávez tu madre ojalá me mates o es más voy a salir con toda esta hueva clic 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 quisiera que me mate son anhelo anhelo si puede dejar su menudo a su laiga lo que quieran piola pues reyes les agradezco un huevo hay cabezón hay cabezó polis hay cabezó polis que hace el cabezón estás muerto ya mitrón muertos muertos mitrón te va a matar yo hay así le quiere que la mitras al mitras que lo que es que es lo que es mongol 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 va a saber ustedes amores que si nunca se han enamorado los chibolos sabes que estás muerto no sabes supongo que sabes asumo yo fumo y lo asumo te diré bien muerto ni siquiera muerto yo fumo y lo asumo como mucho humo pero el semitrón se cree muy bueno te crees no mitras locas bueno eres bueno eres mitrón pársalo mano que se fue con el semitrón que estás gilas ni azolealo es el estúpido grande o ya lo ya lo que fue mira lo que están haciendo acá de un toque que me desconecté me fui a ver la palta y efeo ah no mi king kong ah su madre i can tp i can tp i want to go ah ha ha ah no ahora ah esfine 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 es esni me Nice, nice. I'm here, I'm ready to fight. Hmmmm... Damn. Hmmmm... No se cae, no se cree wey, no Yes, yes, I'm in here Right here, going right here I'm going boss What the fuck What was that? I'm in here I'm in here I'm in here What's that? You die for the way I'm in here I'm in here Everyone is dying? No No we are alive I have to do the smoke coming I have to do the smoke coming I'm fine, I'm fresh B I have a smoke What the fuck, what the fuck guys 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 Is it locked? Is it locked? Is it locked? My friends, my friends Where's my friends? We are my friends We have to go to do the smoke coming We are the same We are dead We are dead We lost guys We lost Yo, take that Tom Weaver, get your 25 Ok We have cheese We can still fight, I think We can still fight, guys Uh I I I I don't know Can we kill him twice? Uh I I don't know, actually, guys But Okay Okay, come back Okay, okay, okay You have to kill me, this guy Don't die, that's a fucking radar Help, help, piss Okay Uh If we can If we go on ulti, we can turn If we go on ulti, we can turn If we go on ulti, we can turn Okay Tiny, 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 tiny What the fuck is that I 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